¡Hola! Bueno, vamos a hablar sobre liberar y generar poder. ¿Qué es esto? Generar poder es básico para que un ritual llegue a buen puerto, para que tenga éxito. Entonces, existen varios métodos para generar este poder. Uno de ellos, principalmente, sería centrar tu energía o anclar la energía, ¿no? Como se suele llamar. De una manera, pues, visualizando todo tu cuerpo, con tus centros de poder, tus chakras, que se van cargando de energía. También existe otro método, que sería el árbol, que es el más básico, en el que imaginas que eres un árbol, en el que tus brazos, tus manos, se convierten en ramas que llegan hacia el cielo, hacia el infinito, y tus pies se convierten en raíces que llegan hasta el fondo de la tierra. Entonces, visualizas que la energía, pues, fluye desde tus raíces hasta tus ramas, de una manera, digamos, en bucle, ¿no? Una energía que puede ser nueva constantemente, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De esta manera, con estos métodos, no consumiremos nuestra energía personal, sino la energía de la tierra. Y, bueno, pues, es una manera de trabajar con energía a gran escala. Bueno, existen luego varios métodos para generar energía. Una vez que nos hemos anclado de esta manera, existe el método, pues, como cantar las canciones, y cantar una canción determinada, que ya tenemos memorizada, y cantarla rítmicamente. De esta manera, traemos un estado alterado de conciencia y generaremos poder. En vez de canciones, también puede ser, pues, una palabra. Una palabra o una frase corta, repetida durante varias veces, llegaríamos al mismo efecto. También podría ser, mediante un mantra, que no deja de ser un canto, ¿no? Como puede ser el más básico, el OM, o algún otro parecido, ¿no? Luego tenemos el método de la danza. La danza, en muchas culturas, se utiliza todavía para entrar en trance. Entonces, la danza consistiría en danzar alrededor, como el cuadro que tengo detrás, danzar alrededor del círculo, frenéticamente, saltando, corriendo, moviendo brazos, piernas, cabeza, todo. O sea, de manera frenética, ¿no? Entonces, tendríamos un estado muy especial en el que generaríamos también energía. Y generaríamos todo ese poder. Y luego estaría otra forma, que es la visualización. La visualización es el método más complejo, pero a la vez yo creo que es el más efectivo. Estaría muy bien una combinación de los tres métodos en uno. Sería lo ideal. Pues visualizando, imagínate, cuando se hace un trabajo mágico, tradicionalmente dicen que se genera un cono de energía. Una energía que termina en cono. Como, digamos, el antiguo gorro de los magos que acaban en punta, pues es un poco alusión a este tipo de energía. Cómo se crea. Entonces, sería visualizar toda esa energía que danza ella alrededor nuestra, de un tono, pues, dorado, plateado, o de algún color afín a nuestro trabajo mágico. Y, bueno, de esta manera visualizaremos la energía y que cada vez crece más, fluye más, está girando constantemente. Y, bueno, después de todo, de generar todo este tipo de energía, ¿qué pasa? Hay que liberarla. Liberarla y canalizarla hacia un objetivo concreto. Pues también existen varios métodos. Igual podría ser cantando o con una palabra, digamos, clave. Si estamos haciendo un ritual de amor, por ejemplo, pues diríamos la palabra amor. Y visualizaríamos que toda esa energía, pues, va hacia el objetivo concreto, ¿no? Si estamos realizando un saquito de conjuro, por ejemplo, visualizamos que esa energía va hacia el saquito de conjuro. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, podría ser un método, pues, mediante nuestra mano de poder, es decir, la mano con la que escribimos. En mi caso es la derecha. Pues, visualizamos que sale la energía de nuestra mano y va directamente hacia el saquito de conjuro, ¿no? También podría ser mediante los ojos, hay gente que piensa mediante los chakras, el tercer chakra, o los codos, o la cabeza. Eso ya es muy personal, ¿no? Cada uno libera esa energía de una zona determinada de su cuerpo o simplemente visualiza una esfera que se hace, en vez de un cono de poder, una esfera que se hace cada vez más grande y de repente explota, o una ola que choca contra el objetivo. Existen infinidad de maneras de visualizarlo. Bueno, y se me ha quedado algo en el tintero, ¿cómo podría ser la magia sexual? Yo la englobaría dentro de lo que es la danza o una manera de generar energía de manera física, ¿no? Una manera de generar poder. Pues, en muchas tradiciones utilizan la magia sexual y no consiste en otra cosa, pues eso, en realizar un acto sexual dentro del círculo, mediante una pareja o en solitario. Y bueno, pues, consistiría en alargar muchísimo el, digamos, el acto sexual sin llegar a eyacular y generando de esa manera energía para después dirigirla hacia el objetivo mágico. Luego también podríamos hablar de la magia de las cuerdas, que también, pues, mediante unas cuerdas haciendo nudos, cada nudo que vas atando, cada vez imaginas que se crea más energía y con el nudo final, pues, digamos, como que explota, revienta todo y, digamos, que liberas la energía, ¿no? Y bueno, estos son otros métodos. Existen muchísimos más, pero yo quería hablar un poquito de los más conocidos. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.